Por primera vez en la historia de México se llevará a cabo en Puebla el Campeonato Mundial de Taekwondo 2013, del 15 al 21 de julio, con la participación de 150 países y más de mil deportistas. La presentación del evento fue encabezada por el gobernador Rafael Moreno Valle, el dirigente de la Federación Mundial de Taekwondo, Shungon Shuo, el líder de la Federación Mexicana del Ramo, Juan Manuel López Delgado, y el edil de la Ciudad de Puebla, Eduardo Rivera Pérez. El mandatario estatal dijo que se logró traer a la entidad el segundo evento más importante en materia deportiva después de los Juegos Olímpicos, con un esfuerzo conjunto del Estado, Municipio y la Federación Mexicana de Taekwondo. El Estado, dijo, tiene todo para garantizar que este campeonato sea el mejor de la historia, además de infraestructura privilegiada, el Centro Expositor, además de que el Estado cuenta con infraestructura privilegiada, como el Centro Expositor, el más amplio de América Latina, sede de este importante evento, agregó Moreno Valle. El deporte es una estrategia para combatir la inseguridad, ofreciendo a las nuevas generaciones espacios deportivos y culturales, dijo el titular del Ejecutivo. Agradeció al presidente de la Federación Mundial de Taekwondo, Shungon Shuo, confiar en Puebla y en México al darle el privilegio de ser el anfitrión del Campeonato Mundial de Taekwondo 2013. Reafirmó que su gobierno está comprometido con el deporte y muestra de ella, dijo, es este campeonato de Taekwondo y el Premundial Sub-20 que se llevarán a cabo el próximo año, a tiempo que se realizará el Tianguis Turístico 2013. Con imágenes de Josué Guzmán, Puntual TV.